Hola, les quiero mostrar mi bicicleta que me compré, moto bicicleta eléctrica, miren qué bonito, las llantitas, están nuevecitas, su asiento, aquí puede ir otra persona también, aquí, verdad, y aquí está para llevar las cositas, mi cartera, las cositas que yo quiero llevar, así es que está, esta motocicleta me la compré ayer. ¿Para qué quiere esta moto? Para esta moto yo la quiero porque aquí me voy a subir y para ir a los lugares que están más cerca, a tomar los videos, al parque, a los lugares que están más cerca de mi casa, no me voy a ir lejos en ella, ¿verdad? Porque no me quiero subir al freeway, pero por aquí cerca sí. ¿Qué es un freeway? Es un freeway, es una carretera donde los carros van a 70 millas por hora y allí no me voy a meter en mi bicicleta. Esta es solamente como para andar en la calle, más cerca de mi casa, así es que se las muestro. ¿Y allí en esa canasta qué va a traer? Aquí voy a traer la cámara, aquí voy a traer la cámara y mi cartera, mi fruta, algo de comer y a tomar videos para mostrárselos a todos ustedes, para tener pues mi transportación. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? 800 dólares. 800 dólares. ¿En qué ciudad la compró? Ah, en Pasadena. Sí, Pasadena. ¿En Pasadena? Ajá. Así que aquí se la muestro. ¿Aproximadamente qué tan lejos está Pasadena de Los Ángeles? Ah, Pasadena de Los Ángeles, pues si vas en carro, me imagino que como una hora. Sí, más o menos. Sí, como una hora. Una hora. Dependiendo del tráfico. Del tráfico y si va uno en autobús, pues se tarda más. Así es. Pero regularmente mi transporte son los autobuses, pero ahora con esta motobicicleta pues voy a poder firmar Z. Amigos, como ustedes pueden ver, esta va a ser la moto. A través de esta moto, aquí va a andar grabando. Aquí se va a crear contenido para el canal California, Los Ángeles y sus maravillas. Esta va a ser la forma de transporte. Por favor, estén pendientes de los nuevos videos. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. Por favor, suscríbanse. Gracias.